... Hoy nos encontramos aquí porque voy a hacer entrega de los diplomas... ...que ha recibido el proyecto que hicimos el año pasado... ...Nuevo Colegio Apocovil... ...ha recibido el sello de calidad... ...que es un reconocimiento importante... ...y que nos va a dar lugar luego a poder solicitar... ...Premio Nacional y Premio Europeo... ...¿vale? Entonces esta es la primera parte del proceso... ...y espero que lo disfrutéis como lo hicimos el año pasado al hacerlo... ...¿vale? Pues voy a ir nombrando... ...Álvaro Galán Montofo... ...Pablo Maillo... ...¿Pablo Maillo? ¿Cómo? Nerea Montes Medina... ...Lucía Peinado Campos... ...Gonzalo Brubbe Barrero... ...David Fernández Cabico... ...Celia Almarza Estacio... ...Alejandro Vázquez... ...Lucía Leyva Molina... ...Elena Sevillano Sobrino... ...Cristina Vázquez Bermejo... ...Beatriz Sánchez Roslo Izaga... ...Carlos Pata López... ...Carla Pizarro Bejarano... ...Alberto Molina Nieto... ...Alba Merina León... ...y ya está... ...Puedes... ...Todo... Gracias.